Carlos Contralegaspi para ESPN Deportes con Andrés Hoyos, fundador de Matchmaker y con Jackson Mora, también presidente y fundador de FFC. ¿Cómo están? Jackson, Andrés, pues hemos venido platicando hace unos días con esta gran cartelera que quieren hacer, 2 de octubre ahí en Bogotá, cartelera conjunta ahí con las dos promociones. Y pues bueno, pues cuéntenme un poquito. Bueno, empiezo yo. Hola Carlitos, un gusto saludarte nuevamente. Una pequeña corrección, es el 4 de octubre en la ciudad de Bogotá. Bueno, me puse de acuerdo con Andrés, Andrés ya lo conozco algunos meses y hemos hecho un par de negociaciones con algunos peleadores que pusimos en combate. Bueno, un peleador que es Javier Basurto y bueno, decidimos, conversamos en la posibilidad de hacer eventos juntos. Yo la verdad que nunca he ido a Colombia para hacer un FFC y decidimos está bien porque tiene mucha acogida, están saliendo algunos peleadores colombianos muy buenos. Y bueno, se presentó la oportunidad y estamos poniendo lo mejor de lo mejor de cada promotora. Sí, Andrés, pues la vemos llena de nombres, la cartelera, algunos obviamente ex de grandes ligas, campeones, cinco peleas de campeonato. Explícame un poquito cómo hacer eso, cómo llegar a una cartelera con cinco peleas de título, qué tan difícil es logísticamente organizarlo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista, gracias por el espacio, gracias a Jackson también por toda la confianza. Creo que hemos empezado a solidificar una relación muy positiva y proactiva entre las dos, creo, promotoras más grandes de artes marciales mixtas acá en Sudamérica. Tenemos este gran evento por primera vez juntos, es un evento que hacemos en copromoción, hacemos 15 peleas en una noche, realmente pues es un esfuerzo a nivel logístico, no solamente nacional, sino internacional, puesto que tenemos siete, casi ocho peleadores internacionales, dentro de los cuales, pues cinco peleas de campeonato, como tú lo decías, el último evento de Matchmaker, tuvimos la oportunidad de hacer cuatro peleas de campeonato, nos fue muy bien y realmente nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta que en los eventos el nivel de energía y el nivel de adrenalina de estas peleas de campeonato es mucho mayor que el de las peleas regulares. Entonces, en el esfuerzo de construir estos campeones, de darles validez a nuestros peleadores colombianos y también integrarnos a ese circuito latinoamericano, que creo que principalmente hoy está en el PFC, Jackson ha hecho un esfuerzo gigante de muchísimos años, casi una década o más, haciendo eventos, donde ya tiene casi 80 eventos, realmente ha construido un roster de peleadores muy impresionante, tiene los peleadores más notables, mejor ranking. Y es ahí donde nos vamos a encontrar, justamente, ustedes lo decían, vienen los mejores de Colombia, vienen los mejores peleadores que hemos podido tener en este proceso con Matchmaker, que algunos ya son campeones, otros como Alexis Campos van a pelear por título y buscar esa oportunidad de ser campeones, y vienen los mejores de él. Entonces, pues va a ser una noche tremendamente explosiva, cinco peleas de campeonato, quince peleas en cartelera, dos peleas de mujeres, realmente vamos a poner, como se dice aquí, y toda la carne en el asador. Háblame un poquito de algunos de esos nombres, de las peleas de campeonato, ¿no? Hay algunas muy interesantes, ¿no? Algunos de los campeones de Matchmaker, ¿no? ¿Quiénes tienen en estas cinco peleas? Bueno, lo primero es Javier Reyes, Javier creo que es el peleador más importante y más destacado que tiene Colombia a nivel mundial, es uno de los únicos que ha podido salir desde Colombia haciendo un campamento acá y vencer a los mexicanos, vencer a los brasileros, vencer a los norteamericanos, estando de visitante y estando principalmente en los Estados Unidos. Entonces, viene ocho peleas seguidas ganadas, un récord impresionante de 18 a 3, viene de ser campeón en Matchmaker, probablemente va a ser campeón en el FA, vuelva a defender su título aquí en Colombia, nada más y nada menos contra uno de los mejores peleadores del momento en Perú, que es Álvaro Bacacela. Entonces, esa va a ser nuestra pelea estelar, realmente una pelea muy explosiva. Javier está en el watchlist de UFC, es muy probable que lo llamen en cualquier momento y pues llegamos a un acuerdo con su entrenador y manager para que venga a defender su título, ojalá antes de que eso pase. Sí, porque obviamente con Javier se corre el riesgo de la buena noticia, ¿no? De que pudiera por ahí tener una llamada para UFC en cualquier momento, ¿no? Pero de entrada, lo tiene ahí en la estelar. Hay varios peleadores de esta cartelera que estamos en el riesgo de que se caiga por un llamado de corto aviso, ¿no? Está Rixon Senin, que está con 17-2. Bueno, está Andrés Santillana y Oscar Miguel, ¿no? Que viene de 13-1, que también es el campeón de UFC en los 125 libras, que lo llegaste a ver, creo, Carlos en México, en vivo, cuando hice el UFC allá. Y Andrés Santillana también que lo hizo, ¿no? Entonces son peleadores que están con la posibilidad de entrar a un contender o un UFC en corto aviso. Entonces es una cartelera de lo mejor de cada promotora, ¿no? Bueno, y con rivales interesantes, ¿no? Por ahí con Juan Puerta, ¿no? Que también ya por ahí estuvo cerca de UFC en algún momento. Y me decías también, Andrés, pues el debut de Dani Chávez en casa, ¿no? Ex UFC, ahora peleando en Colombia por primera vez. Correcto. La gran noticia es que viene Dani Chávez a pelear por primera vez en Colombia. Es un peleador muy conocido desde Colombia. Sí, Dani venía de una lesión de hombro. No había podido pelear los últimos dos años por esa lesión. Ya tiene alta médica. Llevamos casi una década tratando de lograr traerlo a pelear en casa, en su país, en su ciudad. Dani creció toda su vida en Bogotá. Está muy entusiasmado de venir. No viene hace 23 años. No se encuentra con su familia aquí en Colombia hace 23 años. Así que para él va a ser una pelea muy emotiva. Está muy contento, muy motivado. Realmente para él creo que es una situación muy particular por todo el tema que involucra a su país, involucra a su familia, no solamente la pelea. Y va a pelear por un título mundial acá en nuestra promotora por primera vez. La realidad es que el campeón de peso ligero de nuestra compañía en este momento está atravesando una crisis de salud bastante delicada, que es el Rolo Torres. Está con el síndrome de Guillain-Barré, crónico, CIDC. Entonces, pues realmente... Bueno, estamos perdiendo un poquito. ¿Arribos, etcétera? Sí, vi hace poco... Sin embargo... Vi hace poco esta publicación, ¿no? También para la gente que nos está viendo, pues, si quieren ayudar a Rolo Torres, ahí está también en las redes, ¿no? Para poder apoyar esta rehabilitación. Bueno, al tratamiento, ¿no? Sí. Sí, es un tratamiento que básicamente consiste en inyecciones de inmunoglobina. En el futuro, pues, quisiéramos ayudarlo también con otro tipo de tratamientos a través de células madre, pero ahorita por el momento está respondiendo bien al tratamiento que ya lleva. Y para nosotros es una situación muy delicada porque él fue el primer campeón de nuestra compañía. Es una persona que hoy está teniendo bastantes dificultades, pero está muy positivo y con todas las ganas de recuperarse. Y aquí en Colombia, pues, ha conocido bastante a la comunidad de las artes marciales de la ICA de Salud, ¿no? Entonces, estás hablando que ese será interino, ¿verdad, Dani Chávez, contra Dumas Roa, ¿no? Dumas Roa, sí. Dumas Roa es un muchacho que viene muy bien con nosotros, que, pues, realmente uno de los peleadores colombianos que también ha tenido mayor exposición a nivel mundial, que ha podido ir a distintas promotoras, ha estado en Asia, ha estado en Europa, ha estado aquí en Colombia, ustedes lo han visto en México. Estuvo con Jackson en Perú. Se suba al octágono con Dani. Creemos que es un digno representante y se ha merecido esta oportunidad. Entonces, va Dani Chávez contra Dumas Roa. Sí, tienes un pequeño problemita técnico. Jackson, a ver, cuéntame un poco cómo decides, pues, compartir esta cartelera con... 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 con Matchmaker, obviamente, porque has estado haciendo este esfuerzo, ¿no? por venir a varios, pues, a varios países, Argentina, Ecuador, México, ¿no? Me está faltando alguno, obviamente, tú vas allá en Perú, ¿no? España. España. España el año pasado. España, Chile. ¿No? ¿Qué fue lo... Sí, Colombia. ¿Qué es lo atractivo de Colombia? Bueno, me... Atractivo, los campeones que tienen y los récords que tienen, ¿no? Entonces, yo siempre busco, no sé si has visto los match que siempre hago, siempre busco lo mejor de lo mejor para mis campeones, o para los peleadores que son campeones de mi promotora, ¿no? Álvaro Bacacela es un peleador que necesita... necesita este tipo de peleas para que tenga una oportunidad, ¿no? Álvaro Bacacela, de repente, no está siendo muy considerado por la cantidad de derrotas que ha tenido al inicio de su carrera, ¿no? Tiene un récord de 16-8, pero tú lo ves pelear y es una máquina, es un peleador que ha ido evolucionando pelea tras pelea. Ante Javier Reyes, que está mejor rankeado, que tiene mejor récord, ¿no? En el papel, en el... En el... En el... En el... En el... Pero yo creo que va a ser una pelea, pues... Para mí, para mí favorito va a ser Bacacela, ¿no? Es mi gallo, es mi peleador. La evolución que ha tenido... Eventos, pelea tras pelea, ha sido para mí impresionante. Entonces, también igual, ¿no? Estoy llevando a Rickson Zenin, que, bueno, será brasileño, pero lo considero... Considero de la familia. Enfrentante AA, un peleador también rankeado, de muy buen récord, de mucho nombre, con mucha trayectoria. Llevo a Javier Basurto, otro peleador experimentado que también empezó... Empezó de muy abajo, contra Alexis Campos, ¿no? Una gran pelea también, creo, campeón también de... De... De matchmaker. Y dos promesas, ¿no? Dos promesas, que es Andrés Santillana, que también has tenido la oportunidad de verlo en México, y Oscar Miguel, ¿no? Que se enfrenta ante Nicolás... Nicolás... Rojaca, ¿no? Bojaca, ¿no? Bojaca y Juan Puerta. Juan Puerta, que es el rival, sería el rival de Oscar Miguel, ¿no? Entonces, yo voy por todo, me gustan los récords, los retos, he sido peleador, siempre he sido competitivo, entonces, este tipo de encuentros me motiva muchísimo, y el ganador va a ser el público y la promotora, ¿no? Yo estoy preparando peleadores para UFC, ¿no? Para contender, para que... Para no tener malos resultados y no le choque cuando le toquen a un rival duro en estas grandes ligas. Ninguna de las peleas es fácil, ¿no? De las que estabas comentando, ¿no? Todas son duras y, pues, interesantes en ese sentido, de que puedan darles o no, ¿no? Un pase, una posibilidad a contender o a directamente UFC. UFC también estás llevando a Paula Luna, ¿verdad? Que viene de pelear en el Road to UFC. Sí, también, Paula Luna, lo estoy llevando, este... También va a ser por pelea por campeonato, si no me equivoco. Pelea ante la chica Sayuri Cañón, ¿no? Sayuri Cañón. Durísima también, luchadora, ¿no? La hemos visto en Estados Unidos, en Invicta, etcétera. ¿No? Es también una pelea bastante interesante. Bueno... Claro, sí, son... Son... Ya tenemos el tres de vuelta, sí. Platicamos, Andrés, del combate de Sayuri con Paula, ¿no? Que decías, es la primera vez que se animan a hacer peleas femeniles. Y Sayuri, pues, es una de las chicas colombianas que está tocando ahí la puerta, ¿no? Con su muy buena lucha, ¿no? Este... Ya la vimos en promociones importantes. ¿Cómo ves esta pelea? Una pelea importante para nosotros, porque, como decías, es la primera pelea grande que hacemos de mujeres. Viene otra en la cartelera de dos niñas que van a debutar como profesionales. Pero, realmente, pues, a Yuri creo que es, en este momento, junto a Alejandra Lara, una de las mayores exponentes colombianas de MMA en el mundo, ¿no? Está en Invicta, muy activa. Realmente es la primera vez que podemos contar con ella y muy orgullosos, pues, de poder traer a estas mujeres que están teniendo buenas participaciones internacionales a pelear a cada de locales, ¿no? Bueno, oficialmente esta va a ser FFC 82 y Matchmaker 6, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo se van a referir a la cartelera? Sí, es así, tal cual. Tal cual, FFC 82 versus Matchmaker 6. Campeón, es así, tal cual. Es así. Y las peleas de campeonato, todas irán por FIFAS, ¿verdad? Por el acuerdo que tú ya tienes, Jackson, con FIFAS. Sí. O sea, normalmente pongo siete peleas en FIFAS. A veces me pasan toda la cartelera, pero en esta oportunidad conversé con Tecci. Tengo una reunión con él el día 21, a ver si pasan toda la cartelera. Pero él me ha prometido mínima las ocho, porque también las peleas de campeonato son a cinco rounds, ¿no? Entonces podría ser la transmisión muy larga. Entonces me dijo, si vamos viendo cómo fluye, de repente te paso todo. Pero te prometo, me comprometo, ocho peleas, ¿no? Ocho peleas. Con ocho peleas ya nos damos por bien servidos. Muy bien. Y Andrés, ¿qué piensas hacer? Ya estamos hablando del mes de octubre. ¿Piensas hacer otro evento este año? No, realmente no. Realmente teníamos planeado ir con Jackson a Medellín. Estábamos planeando un evento para Medellín un poco más pequeño que este. Este es un evento para dos mil personas. Es un evento con una logística internacional importante y con una producción, con una megaproducción acá en Bogotá. Realmente el año pasado hicimos un escenario bastante grande, que es el Coliseo Med Plus. Y pues entendemos bien, tú me preguntabas al principio, la rigurosidad, el esfuerzo medio logístico para producir un evento de esta clase aquí es bastante alto, bastante exigente. Entonces preferimos dejar el evento para Medellín el otro año. Tenemos planeado ir con Jackson también a Medellín a la Feria de Expo Fitness el siguiente año. Más o menos la fecha sería febrero 9. Sería nuestro primer evento en esa ciudad. Y realmente pues muy entusiasmados de poder migrar, salir de Bogotá por primera vez con promotora a una ciudad que también tiene ya por tradición y cultura como lo es Medellín una serie de eventos importantes en los últimos años. Entonces, no, la respuesta realmente no, vamos a quedarnos quietos es lo que queda de este año y concentrarnos 100% en poder sacar Matchmaker y FFC en la ciudad de Medellín en febrero 9. Y en tu caso Jackson, estamos a unos días de FFC 80, ¿verdad? Es el que viene. Vendrá el 81, me imagino, en el mes de septiembre. En Lima, el 25, ahí viene FFC 82 con Matchmaker, que es el 4 de octubre. De ahí viene FFC 83 a finales de octubre. De ahí regresamos a Buenos Aires el 14 de noviembre. 28 de noviembre iba solo en Medellín, pero lo vamos a hacer en Lima. Porque no, bueno, lo decidimos. Y cerramos el año que es el 29 de diciembre, ¿no? Con FFC 85. Al final, ¿cuántos eventos fueron este año? 15, 15 FFCs. 16 con este, ¿no? Con este adicional que tengo de... Compartido. Sí, compartido con Matchmaker. Y el próximo año tenemos que subir a 20. Cada año estamos subiendo un poco más. ¿Ya se te sentaste con FIPAS para el año próximo? ¿O apenas están en etapa de renegociación? No, no, yo tengo contrato hasta finales del 20-25. ¿Todavía los del año próximo? Tengo contrato hasta finales del 20-25. Ok. También estamos, sí. Pues muy buena noticia. La verdad, pinta por una muy buena cartelera, ¿no? Vamos a poner la lista ahí completa con el anuncio, con el video. Pero al final de cuentas, cinco pelas de campeonato, ¿no? Son caras conocidas para los fans de Colombia, prospectos muy interesantes de Perú. Así es que, pues, vamos a estar pendientes de esa cartelera. Para la gente, ya lo saben, allá en Bogotá, pues, me imagino que estarán pronto a la venta los boletos para que estén ahí pendientes, ¿no? Sí, ya están a la venta. Es muy fácil ingresar a la página web, celular, y simplemente pueden entrar al mapas, coger sus ubicaciones. Ya venimos en preventa. Estamos en este momento con un 20% de descuento en la plataforma. Entonces, hay una cantidad de entradas limitadas para este tema del descuento. Entonces, entre antes, entren a la página y hagan sus compras, escogan sus sillas. Más cerca del octavo, obviamente, mucho mejor. Va a ser una noche épica. Realmente, creo que va a ser la noche más épica de las artes marciales aquí en Sudamérica. Es la mejor oportunidad. Creo que han tenido nuestros atletas de presentarse, no solamente ante su público, sino contra lo mejor de nuestro continente, de este lado del mapa. ¿Por qué? Pues, imagínate, hablábamos con Jackson y yo le decía, bueno, Zenin, por ejemplo, está en el Watchlist de UFC. Está entre estos 10 atletas que hoy están observando que si ganan ahorita en agosto, probablemente los van a llamar. Pues, yo le decía, imagínate que un doble A le gane a Zenin. Se me reía, me decía, no, doble A no le va a ganar a Zenin. Pero, justamente, creo que ahí está la gran oportunidad para los nuestros. Y es que la UFC también los va a estar viendo. Y por primera vez, pues, vamos a tener aquí un octágono con el centro de la jaula UFC, UFC Fight Pass. Vamos a tener a varios peleadores que han estado en UFC, a muchos otros que están por entrar a UFC. Entonces, creo que realmente se materializa ese sueño a través de Jackson y esta negociación que tiene con UFC Fight Pass de poder tener más activamente eventos de la UFC aquí en Colombia. Muy bien, muy bien. Pues, definitivamente, como decíamos, una muy buena cartelera. Buenos nombres están armando ahí para las peleas de campeonato. Y Jackson, pues, ya nada más, suerte. A ver si nos vemos la próxima semana ahí en Las Vegas con John Top. Nos vemos la próxima semana y espero verte después de unos días en el FFC 80. Ya te he hecho la invitación formal. Espero nomás tu respuesta. Ahí vamos a hacer el esfuerzo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. La vez pasada. Muy amable. La vez pasada que viniste, yo no he podido recibirte, pues, estaba en tu país y tú estabas acá, ¿no? Nos cruzamos, pero bueno, ya nos vimos por acá. En fin. Ya, bueno, un abrazo. Andrés, estamos en contacto. Gracias, Andrés. Andrés Soyuz de Matchmaker. Jackson Mora de FFC. Ya lo saben, FFC 82 en Bogotá el próximo 4 de octubre. Cuatro pelas de campeonato.